Bamblona en la Catedral A ti ya trescientos años Y más para la media luna Hoy Pablo solito está Con el violín en la mano Y sin poderlo tocar Y más para la media luna Con Pablo solito está Con el violín en la mano Y sin poderlo tocar Sé que tienes Bamblona Bamblona de mi querer Que todo el que te abandonar Sueña con volverte a ver Hoy siete de julio Suenan las campanas Suben los cohetes Música sin fin Música 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 Gracias. 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 Pamplona en la Catedral Hace ya trescientos años A partir del tiempo Hace ya trescientos años Este año Basta y hasta hoy Junts Nosotros perdonamos a los que nos ofrecen. No nos dejes caer en la habitación y liberarnos del mal. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!